Estudia en Huracán, este 2022. Los ingenieros agroforestales en Huracán somos profesionales con conocimientos, saberes, habilidades y actitudes para el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales, impulsando la investigación, el emprendimiento, la innovación, la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático con enfoque intercultural de género en armonía con la madre tierra para el buen vivir y el desarrollo con identidad de los pueblos. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.